...en el escenario, el compañero Leonardo Barrios, el compañero Pedro Almarazín y Pablo Mainieri, que son licenciados en enfermería. Y contarles que el primer libro que editamos como ATSA Buenos Aires es un libro que tiene que ver con los cuidados críticos, que es un libro que lo van a tener ustedes, que es excelente por el contenido, es excelente por la calidad que tiene como libro y es excelente porque ha sido hecho por trabajadores de nuestra actividad, por compañeros nuestros, que están todo el día llevando adelante la profesión de enfermería, que son estos tres compañeros que están acá presentes, y decirles que este es el principio de lo que creemos que tenemos que recuperar los argentinos, es que volvamos a tener libros de enfermería en nuestro país, porque hace muchos años, muchos años, que nos nutrimos de libros de enfermería de otros países, con otras realidades sociales, con otras realidades de salud, y creemos que tenemos que ser capaces de establecer nosotros, en nuestro país, las líneas y los parámetros y los protocolos que se tienen para la enfermería. Quiero comentarles también que las recomendaciones se van actualizando cada cinco años y estas actualizaciones, estas recomendaciones son las últimas en estos temas. Así que además está decirles que el valor agregado que tiene este libro, que le va a ser entregado a todos los enfermeros presentes, tiene que ver con esto, con que queremos incorporar conocimiento, porque también somos conscientes que la movilidad, la movilidad, hacia dignificar esta profesión y el equipo de salud, tiene que ver también con que cada vez incorporemos más conocimiento y más capacidad científica en nuestro trabajo. Quiero, no sé si los compañeros querían hacer uso de la palabra. Bueno, buenos días, Ministro de Salud, compañero Gueso Campos, buenos días, autoridades, colegas, compañeros. Primero, en nombre de los autores, Pedro, Pablo, Leandro, en nombre mío, quería agradecer a ATSA por habernos brindado la posibilidad de editar este libro. Bueno, y quería comentarle un poquito, no del libro en sí, porque bueno, espero que lo lean, pero sí de lo que significa por ahí escribir un libro. No es una tarea fácil, la verdad que ustedes se dan cuenta que no es una tarea fácil. Y no es fácil básicamente porque escribir un libro requiere hacerlo fuera del ámbito laboral, digamos. En general, empleando el tiempo personal, el tiempo familiar, que uno sacrifica el tiempo familiar. Pero esto, cuando lo escribíamos con mis colegas, lo escribíamos, veíamos, a medida que las letras se iban plasmando en frases y que íbamos cada vez más cerca al libro, teníamos una satisfacción inmensa, porque por un lado veíamos algo nuestro propio, de nuestro propio quehacer diario, nuestro conocimiento, nuestra práctica, que estábamos escribiendo en este libro. Esto, bueno, por un lado, lo que nos llevó a escribir el libro, esta es una parte, esta es satisfacción personal. Después pensábamos que con cada palabra sumábamos un granito más de arena al conocimiento de enfermería, sumábamos un granito más de arena. Y, indudablemente, cuando uno realiza una actividad como esta, escribir un libro, que, como le digo, no es sencillo, ¿no? También pensábamos, o añorábamos, o apostábamos a futuro, a ver la enfermería que todos anhelábamos, esta enfermería fuerte, esta enfermería organizada, esta enfermería autónoma, participando en todas las áreas que tengan que ver con la salud. Eso nos motivó a seguir y a terminar con el libro. Quiero agradecer nuevamente a toda la organización de ARSA por la oportunidad de escribir un libro, no solamente por el apoyo en terminar el libro y editarlo, sino por todo el apoyo en otras actividades que tienen que ver como agente de salud, como profesional de enfermería, en la escuela de enfermería, formando auxiliares, formando enfermeros, cursos, charlas, en eventos científicos como estas jornadas. Agradecer nuevamente la presencia del ministro, apoyando también actividades de enfermería. Y, bueno, buenos días y que se aprovechen las jornadas para que nos traje. Bueno, quiero, gracias compañeros, eh, quiero comentarles también, después seguramente Mónica, que hoy me olvidé cuando agradecí la presencia de la mesa, que es la presidenta de nuestro congreso, la compañera Mónica Consolvi. Yo sabía... Yo sabía que era la que tenía más hinchada, por eso lo la nombré. Pero bueno, así son las cosas. No, es decirles que también vamos a acompañar, porque nosotros siempre fuimos respetuosos de seguir una conducta gremial dentro de nuestra organización y así lo vamos a llevar adelante. Gracias.